¿Qué es el gobernador de la Universidad de México? La evaluación que debe ser constante, una constante en el quehacer cotidiano de la universidad, no solamente la evaluación de los planes de estudios, sino también en el área deportiva, en las áreas culturales, en infraestructuras. Sí tenemos mucha tarea que hacer, pero también tenemos muchos proyectos que nos están esperando, como bien lo comentaba, en el hospital universitario, la unidad de Zamora. Hay algunas otras cuestiones que tenemos que analizar, como la apertura de las carreras. Y bueno, eso con respecto a los compromisos que tenemos, pero también en otro sentido, estamos empezando a realizar la búsqueda de todos los estudiantes y las estudiantes que por alguna razón dejaron la Universidad Michoacana para saber qué es lo que pasó, por qué la deserción, y buscar las alternativas en las que les podamos ayudar, de tal forma que la Universidad Michoacana no se aleje de los que en determinado momento tienen una situación vulnerable. Y un mensaje alentador del gobernador, cuando dice, ustedes enseñen, ustedes atiendan a los jóvenes, nosotros atendemos el tema presupuestario. Sí, pero tampoco es gratis, así tan sencillo. Nosotros también tenemos que dar muestras del buen manejo de los recursos que estamos realizando, reingenierías, una reorganización administrativa, que tenemos propuestas viables para que la Universidad Michoacana siga haciendo lo que es y siga creciendo. Como lo hemos señalado, la Universidad Michoacana de hace 20 años no es lo que se requiere el día de mañana y necesitamos innovar, necesitamos modernizar. La ventaja competitiva se logra haciendo las cosas diferentes y hay muchas personas a quienes no les gusta trabajar de manera diferente y que se resisten al cambio, pero yo lo decía al final de mi intervención, nosotros no estamos aquí para quedarnos mirando solamente, estamos aquí para accionar, para pisar fuerte y con decisión, y sabemos que vienen costos importantes de aquellos que hacen comentarios y que no beneficia a la Universidad Michoacana. Lo que beneficia a la Universidad Michoacana es que se hable de todos sus proyectos que diario a diario se firman en los convenios de vinculación, que se hable de nuestros deportistas, de las medallas de oro que a nivel mundial hemos sacado, que se hable de los egresados que lograron excelencia en el mes de junio, 200 de mil son de la Universidad Michoacana, que se hable de todos los investigadores que están en el extranjero o que se hable de los proyectos que en cada una de las facultades se construyen día a día. Entonces eso es lo que ayuda a la Universidad Michoacana a construir un mejor Michoacán. Pues directora, agradecerle mucho que nos haya permitido esta breve entrevista en un día muy especial, siempre que inicia un ciclo escolar hay ilusiones, hay sueños, hay expectativas y hoy es el gran día para la Universidad Michoacana. Claro que sí, yo creo que todos los padres de familia tienen fe y esperanza de que cuando vienen a sus hijos a la Universidad Michoacana están transformando su vida. Y aquí te preguntarías, ¿enviarías a tu hijo o a tu hija a la Universidad Michoacana? Yo espero que mi hija en 11 años, como lo dije, esté aquí en la preparatoria, a la 2 o a la 3, yo estudié en la 4, ojalá que esté en la 4, así que con esa responsabilidad construimos una universidad cada día para que nuestros hijos en el futuro estén aquí. ¡Gracias!